Hoy empieza a celebrarse el año nuevo judío, estamos con Susana, es una autónica, que ya me tiene cortito, me estuvo toda la mañana pidiéndome muy cortito, ¿cómo va a andar? Todo bien. ¿La está pasando bien? Bárbaro. ¿Sí? ¿Está relajada? Sí, total. Bueno. Hoy comienza, contanos un poquito de esta celebración, ¿qué año se festeja? Festejamos 5.772 años. Una ponchada de años. Una ponchada, que es cuando comenzó la humanidad, con Adán y Eva, ahí nosotros consideramos que empieza el año nuevo nuestro, desde que Adán y Eva sucumbieron a este mundo. A la tierra. Escúchame, y empieza con la salida, hoy empieza con la primera estrella, y culmina el viernes con la primera estrella. Y contanos un poco, bueno, vamos a ir cocinando, vamos a ir gustando un poco las costumbres judías en estas celebraciones, ¿qué vamos a preparar? Hay varias cositas que se pueden hacer. Yo hoy voy a hacer el pollo con fárfala. ¿Qué es el fárfala? El fárfala es una harina tostada. Sí, que la estamos viendo acá en este momento. Como si fuese unos fideitos. Unos fideos secos. Secos. Que después con el juguito que voy a preparar, se van cocinando. Se van cocinando. Como una pasta, digamos. Claro. Bueno, ¿cómo empezamos la receta? Bueno, empezamos... Son pocos ingredientes. Son pocos. Estás viendo muy pocos ingredientes. Tomamos el pollo y lo salamos un poquito. Fresas de pollo sin piel, ¿no? Estamos viendo... Sin piel, yo uso sin piel. Perfecto. Voy a poner un poquito de aceite acá. Olla caliente, un poquito de aceite, y la idea es ir dorando las fresas de pollo. Exactamente. Perfecto. Dorando... ¿Querés que te vaya dorando yo? Bueno, dale. Ahí está, yo te ayudo un poquito. Muy bien. Agarramos una pinza, y la idea es, lo que estamos haciendo es con pocos ingredientes, ¿no? Pocos ingredientes porque no hace falta más. Esto es así. Y esta comida es muy típica en estos días de celebración. Claro, porque las comidas en general son comidas con muchas calorías. Porque vienen de Europa, de mis abuelos. Del frío, digamos. Del frío. Exactamente. Entonces necesitaban muchas calorías para que poder subsistir a este frío. Pero nosotros la comemos igual. O sea, verano, invierno, porque es tan rico que la comemos igual. ¿Y cómo es cierto? ¿Cómo fuiste aprendiendo estas recetas? Está bueno que no se vaya perdiendo la costumbre, ¿no? Tal cual. Bueno, yo, en mi familia, en la parte materna en especial, siempre le ha gustado cocinar a mi abuela. Y a mi mamá, sobre todo, que esto le salía espectacular. A tu bobe, digamos. Mi mamá, no. No, a tu abuela. Mi bobe, mi bobe, mi bobe. ¿Qué es la bobe? Para que todo el mundo... Y la bobe es la abuela. Es la abuela. Ahí está. Simple, simple como la abuela. Y bueno, uno va aprendiendo de... Va mamando de lo que ve en la familia. Y está bueno una manera de seguir con las costumbres para que no se pierda, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, mis hijas también hacen lo mismo. Siguen el ritual, siguen la tradición. Claro, porque les gusta. Está bueno, está bueno. Y porque es lindo la familia juntarse. ¿Y cómo es? Se junta la familia. ¿Viste? Como en los italianos, la familia. ¿Viste? Exactamente. Igual pasa con los judíos. Claro, lo mismo. Tal cual. Se juntan las familias, se juntan los amigos. Cada uno trae la comida. ¿Cómo es la tradición? En general, el ama de casa dice, bueno, voy a hacer tal cosa. Y el otro dice, ¿qué querés que te lleve? Bueno, querés que te lleve algo dulce. Algo salado. Se van poniendo de acuerdo. Tal cual. Y se llama. Imagino que es una mesa llena, llena, llena de comida. Y sí. Mientras seguimos hablando, vamos a ver cómo está el pollito. Cómo se va dorando las presas de pollo para esta receta. El pollito tiene que estar bien doradito. Bien doradito. Ahí está. Y ¿sabés qué? Vamos a ir mostrando, porque la gente no conoce, qué es el faca. Que es como una pasta seca. Una pasta seca, tal cual. Mirá, ¿dónde se consigue esta pasta seca? Esta se consigue en las casas típicas de la colectividad, ¿no? Que hay casas especiales donde venden estas cosas. Ahí está. Trigo, trigo tostado, entonces, para esta receta, para esta primera receta salada, celebrando hoy que empieza el año nuevo, el año nuevo julio. ¿Cómo va el pollito? Está bien. La idea es que se doren las presas sin piel, ¿no? ¿Cómo vamos, Susana? Sin piel, sin piel, preferentemente, porque se da mucha grasa. Ahí está. Le sacamos la piel, un poquito de sal le pusiste, le pones un poquito de pimienta, tal vez. No. Contrales un poco de... No, no le pones pimienta. No, no le pones pimienta, le pongo sal. Un poquito de sal. Contrales un poco de tu familia. Llevas mucho tiempo casada, ¿no? Unos cuantos años. ¿Cuántos años casada? Cuarenta y siete. ¡Cuarenta y siete! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Susana y su marido! Jaime, que me debe estar mirando. Jaime, te debe estar mirando. Así que, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la receta? ¿La de los párpala? No, no, la de tantos años de casada. Bueno, sobre todo, tolerancia. Ahí está, ¿eh? Tolerancia. Mucho amor y tolerancia. Y cocinar cosas ricas como estas. Y cocinar, claro, porque por eso lo tengo gordito. ¿Está gordito? Está. ¿Te gusta cocinar? ¿Cocinar todos los días o no? Bueno, más o menos, pero me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y hoy están de fecejo. Hoy sí. Y escuchan música. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estás un poco de la celebración? Sí, escuchamos música, charlamos, hablamos un poco sobre lo que es el significado de todo esto para enseñarle un poco a los nietos. Para que no se pierda un poco la tradición, ¿no? Más que todo para no perder la tradición. Y bueno, es el brindis y sobre todo comer. Como todas las culturas. Claro. Como todas las culturas. Estamos cortando, se están dorando las presas de pollo. Vamos a retomar un poquito de la receta. Ahora vamos atacando a las presas. Veo que no lloras con la cebolla. La verdad, ¿no? ¿Cómo le vas a cortar? ¿Cómo le vas a cortar? ¿Cómo le vas a cortar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me tiene un cortito, cortito, cortito. De las plantas y no solamente... Se está cortando bien. Pero está bien, tenés que tenerlo cortito. Así está, bien cortito, cortito. ¿Cuántos hijos? Es espectacular. ¿Cuántos hijos? Tengo tres hijos y seis nietos. Uy, Dios. Qué bárbaro. Por ejemplo, de la receta, Susana, que hoy va a votar la gente, la receta de la gente. ¿Cuál es la que más te gusta? Pechuguitas de pollo a la mostaza, alitas de pollo al verdeo o patas de pollo al vino tinto con champiñones y panceta. ¿Cuál dijiste vos? No sé con cuál quedarme. Y votaría la tres. ¿La tres? La tres. Ahí está. Ahí está, Susana, vota por la tres. La dice muy bien. Me gusta. La gente que está la votando. No sé, pero metete, por favor, Cristina. Acá dice la una, la una. Ojalá. Sí, ¿cuál querés? Sí. La tres, dice por ahí, la tres. Sí. Fíjate, fíjate. Acordate que hoy tenés la posibilidad de elegir tu receta. ¿Por qué? Porque es la receta de la gente. Y para eso te metes en el Facebook www.tvpublica.com.ar barra Facebook Cocineros y votar. La receta número uno. La número uno son unas pechulitas de pollo deliciosas a la mostaza. La número dos, alitas de pollo al verdeo. Increíble, ricas, económicas, aromáticas. Y la número tres, me parece que se está llevando todos los votos. Pata de pollo albilo tinto con champiñones sin panceta. No te lo podés perder. Tanto sea la uno, la dos o la tres, vos sos el que vas a mandar. Vos vas a convertirme en un robot y vamos a cocinar la receta de la gente. Y acá seguimos con Doña Zucana. Yo saqué el pollo. El pollo marcadito. En realidad tiene que estar un poco más dorado. Y ponemos la cebolla a dorar. Ahí está. ¿La cebolla se tiene que dorar o transparentar? No, dorar. Ahí está. Bien doradita. No que se queme, por favor. No, no, no. Pero tiene que estar bien, bien, bien doradita. Bien doradita, sí. Muy bien. ¿Hoy te vas a preparar esta noche? ¿Qué vas a preparar esta noche? Eh, yo te voy a decir lo que hago. El caldo con quenaygalas, que son unas pelotitas de harina de matzá, que es muy rico. Qué rico debe ser. El gesilte fish, que seguro que lo conocen. Hervido o al horno. Las dos cosas. Las dos. Ya lo tengo hecho. Qué lindo y queda como gelatinoso y con las rodajas de zanahorri. Mirá, cómo se ve. No me hablo como por todo el mundo. Claro. Y este, y bueno, voy a hacer el pollo y me parece que lo voy a hacer. Ahí está, ahí está. Porque esto se hace muy bien en el momento. Muy bien. Entonces, vaya revolviendo la idea, entonces es que se caramelice bien la cebolla. La cebolla. Perfecto. ¿Se dore bien la cebolla? Una vez que, esto tiene que quedar así. Mirá, acá tenemos, acá tenemos un paso avanzado. Exactamente, el paso avanzado, ya el pollito que se está cociendo. Claro. Junto con las cebollitas, se tiene que dorar bien la cebollita, ¿no? Bien dorada. Y, bueno, ahí está. Y cuando vos tenés la cebolla dorada, metés el pollo de nuevo ahí adentro y le pones algún líquido. Sí, le pongo caldo. Caldo de pollo le pones. Caldo de pollo. Perfecto, perfecto. Yo te pongo caldo. Y... ¿Masá? Mira que pinta que tiene este pollito. Está. Y el aroma que tiene este pollito es espectacular, ¿eh? Y una vez que se pone el caldito y empieza a hervir, se agregan los párpadas. Ajá. Y ahora lo voy a hacer. Lo tenemos ahí. ¿Cuánto tiempo de cocción lleva ahí? Más o menos unos 10 minutos. 10 minutos. Es como si fuera el arroz. Exactamente, como un arroz. Ahí está. Que es la guarnición, digamos, del plato, ¿no? Claro, tal cual. Susy, ya le dije, Susy, ¿eh? No te confieses, tenés cuidado. No te confieses. Dame el caldo, por favor. Sí, el caldo, el caldo. Cuando esto se va el caldo. Largamos un poquito más de caldo. Agarré bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno, dijo, bueno. Pero qué chico este nuevo abendiente. No, nada, no nos tiene locos así. No nos tiene locos. Me tiene, me tiene cortito, me tiene cortito. Entonces, vamos a poner el fuego a full. Eso está. Esto tiene que hervir y esto se va a cocinar, esa pasta de... Se va a cocinar dentro de este caldito. Ay, exactamente. ¿Una cuchara de madera o de la... De la común. De la común, de la común. Gracias. 10 minutos, entonces, la idea es presentar... ¿Y cómo se presenta el plato, Susy? Y el plato se presenta aquí. El pollo con la guarnición de la palma. Se reduce, se reduce bastante el caldo de pollo. Los farfagas se cocinan y se reduce el caldo. Sí. Entonces, se forma esto que es como si fuera el arroz. Bien. Parece que, a simple vista, un risotto, ¿no? Un risotto parece, pero... Sí, no tiene la textura de un risotto, ¿no, caldo? Muy rico. Entonces, pollito con el farfagas, impresionante. Es fácil. Es fácil. Bácil de hacer. Muy simple. Muy simple. Sí, sí. Y muy rico. Pocos ingredientes. Pero, ahora me gustaría ir para el lado del leite. Claro, bueno, vamos a... Me encantaría ir para la parte dulce, ¿eh? Ahora lo empezamos. ¿Puedo decir torta de miel? ¿Le puedo decir torta de miel? Sí. ¿Me utiliza? Sí, ¿cómo no? Vamos. Miren lo que es la textura y la esponjosidad de esta torta impresionante. Miren que la vamos a hacer en este instante. Ahora mismo, mi querido. Ya mismo. Sí. Por arte de mástica aparecen los ingredientes. Es muy fácil. Vamos a ver el enano. Ahí está. Ahí está. Muy muy fácil. El robotí. Lo voy a hacer. Ahora viene todo, ahora viene todo, ahora viene todo. Bueno, de todas maneras hay que mezclar todo. ¿Quién te enseñó a cocinar a vos? Y yo aprendí de mi mamá. ¿De mamá? Me encantaba cocinar y a mí también me gusta. Y entonces miro el programa de ustedes y me copio todas las respuestas. Está bueno. Porque me encanta cocinar y siempre estoy incursionando en algo nuevo. Pero estas son típicas y tradicionales recetas para este tipo de festividades. Usted sabe, hoy empieza Royayaná, que es la celebración del Año Nuevo Judío. Empieza hoy, esta nochecita, o atardecer, con la salida de la primera estrella. Y se está celebrando el año 5.772. Muy bien. Y termina el viernes cuando sale la estrella del viernes. No, porque esta torta también es espectacular. Sí, señora. Es riquísima, riquísima. Ahí tiene la... Me imagino que tu mamá no usaba todos estos aparatitos. No, la verdad. Es una modernidad metida en la tradición. Bueno, son cuatro huevos. Cuatro huevitos. Cuatro huevos. La manzanita rallada. Manzanita rallada. Yo voy a agarrar el apunte. Ahí está. Ahí está. Azúcar, ¿qué cantidad era? A ver, a ver. Estamos hablando de cuatro huevos. Una manzana verde rallada. Y el azúcar es una taza y media, donía Susana. Muy bien. Una taza y media de azúcar. Y ahí está poniendo manzana rallada. Una manzana rallada que le da muy rico sabor. Verde, ¿no? En este caso... Sí. Es manzana verde. Le da sabor. Claro, tal cual. Quede esponjoso. Después tenemos 250 gramos de miel. ¡Ah, papá! Obviamente. Uno de los ingredientes principales de la receta. Bien llamanada torta de miel. Tal cual. Y ahí hay esto de mezclarlo bien, ¿no? Todo mezcladito. Todo mezclado. Y listo. Ahí está. Miel, entonces. Juego, manzana, miel. Yo te voy a... Aquí están hablando de tres cuartos tazas de aceite. Aceite, porque no lleva manteca, lleva aceite. Sí, tal cual. O sea, que economizamos la receta con el aceite también. Usamos manteca. Claro. Seguro. ¿Y lo vos? ¿Canela? Canelita, sí. Póngale una cucharada de canela y a gusto, seguramente. ¿Y bicarbonato de sodio? Simple, ¿eh? Muy bien. Muy simple. Y la harina. Y ahora vamos con la harina. Ah, la harina que lo mezclás también ahí. Claro. Ah. Tres y medio vasos de harina leudante. Leudante, para que mezclen. Juanito lo sabe manejar el aparato ese. Ahí está. Mezclamos todo. Vos me decís, ¿eh? Ahí está. Ahí estamos en la lanza. Los huevos, está la miel, está el aceite, la manzana. Está la fuertita. Todo a punto. Pará, no, pará. Ahí está. Ahora vamos a apanarle la harina. Ahora se le metió la harina. Ahí va metiendo la harina de a poquito. Y yo te voy haciéndote acordar que hoy tenés la posibilidad de elegir tu receta. Porque hoy tenemos la sección, la receta de la gente. La opción número uno, pechuguitas de pollo a la mostaza. Increíble, fabuloso. Déjame venir las alitas de pollo al verdeo. Qué rica la opción número dos, por amor. Y seguí por el camino y la ruta del pollo. A través de la mesada. A la opción número tres. Patas de pollo al vino tinto con champiñones y panceta. Cualquiera de las tres opciones puede ser hecha acá. En vivo y en directo en Cocineros Argentinos. Esto no depende de lo que vos votes. Metete y votá. Uno, dos o tres. En el Facebook, mi amor. www.tvpublica.com.ar barra Facebook Cocineros. Tenés la posibilidad de elegir. Sí, la, la, ¿cómo? Que no te gusta la uno. No, ¿cómo? Bueno, te hago la dos si no te gusta la uno. Tenés la opción de la tres. Pero mira la uno, la uno está ahí. La dos, la dos está barra. A mí me gusta la tres. Acá Susana tiene la tres. Ponchame la tres entonces. Mira lo que es la tres con el vino tinto. Ésta me la voy a llevar acá. Sí, sí, sí. ¿La llevo para festejar? Sí. Para festejar. De la elección de la gente. Entonces seguimos con el tema de la leica. Estaba usted con la, con la, la venta de la receta de la gente que a veces le fue colocando toda la harina. ¿Era harina leudante si no recuerdo? ¿Aharina leudante? Bien, 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 bien. Harina leudante. Juan, me encanta. Es como una receta de licuadora de Juanito, ¿no? Claro. Me parece que usted, usted hizo, Juanito, vos le das una licuadora y él te prepara un postre sensacional. Está buenísima esta receta. Sí, sí. Yo me imagino dentro de un par de semanitas, Juanito diciendo una receta original, receta mía, una torta de mía de licuadora. De mi viaje por Israel. Claro, porque antes, antes que no estaba la procesadora, se hacía en la licuadora. Me dejamos un poquito, parece, Susi, me dejamos un poquito. Muy bien, muy bien, muy bien, caballero. Me imagino el gusto que tiene. Es formidable. La pregunta no. Es famosa. Si me he comido toneladas y toneladas. Sí, señor. Ahí estamos, mezclamos bien. ¿Y ahora qué le agregas? Ahí está, le voy a agregar café. Café. Porque por eso queda también oscurita la torta. Ah, ahí está. Es, 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 es oscuro del café, del café. Claro. Y ahora, Susana, ¿esta torta es para la hora del mate, la hora del café o para postre? No, 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 para eso es un bicochuelo sequito. Ajá. Entonces, eh, para, para un cafecito, para un té, para lo que quieran. No, ya la tenemos. Es muy típica de esta, de esta fiesta. Me parece muy bien. ¿Y tú lo haces en un, en un molde todo, en mantecado y en harinado? En harinado. Puede ser en un molde cuadrado, puede ser en un sabarín. Ajá. O en este molde ahí. O en este, claro. O en esa palangana para lavar la ropa, precisamente. A ver cómo está esto. Vamos a sacar. ¿Puede, Juanito? Sí. ¿Seguro? No me va a tirar la preparación, mi vida, eh. Es el momento que va. Mirá, mirá. Déjala caer, Juanito. Mirá, 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 calá. Impresionante, eh. Impresionante. Sacamos esto con cuidado. Ahí está. Escúcheme, no deje nada en el molde. Nada, 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 nada. Pásele bien la cucharita de goma. ¿Esto cómo se cocina al horno, Susi? Al horno mediano. ¿Horno medio, bien? Más o menos unas 40 minutos, 45 minutos. Perfecto. Tiene la harina leudante, así que va a inflar. Mire, va a... Uy, qué es lo que es esto. Es como está ahí. Esto queda así. Miren lo que es esta torta de miel espectacular para celebrar hoy el año nuevo, Julio. Tal cual. Impresionante. Juanito, le pido, por favor, con el permiso de Susana, si puede repartir a la muchachada. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí, 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 por favor, eh. Ahí estamos. Vaya repartiendo, mi vida. Repartiendo, repartiendo. Reparta, reparta, Juanito. Vamos, 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 eh. Ahí. Agarre, agarre, agarre. Acá, que están todos con ganas de comer. Muy bien. Un éxito total, Susana. Sí, sí, sí. Un éxito total, eh. Vamos por acá atrás un ratito. Dale, Juanito. Pero, qué lindo cuando haces algo y se lo comen todo. Sí. Porque vos le ponés amor, cariño, tradición y recuerdos. Total. Porque estás acordándote cuando, como vos bien dijiste, tu madre te lo enseñó a hacer. Sí. Y vos seguramente te lo enseñaste a hacer a algún hijo o a algún nieto. Y entonces estos son los momentos de celebración, de paz, de felicidad, de armonía. Y se me pone tan contento. Este, este, Juanito estaría llorando también, porque él le hacía así y se pone así. Mira, mira. Y así, total. Espectacular. Arrancada un poco más. Así, así debe ser. Tuve un éxito, vale, Susana. Así debe ser. Me acondí un pedacito porque me quedé en babia. No saben lo rico que es esta torta. Es realmente rica y muy, muy fácil de hacer. Muy, muy bueno. Así que en un ratito vamos a entrarle al pollo y empezamos al bebé comiendo el leicas y después vamos con el pollo. Así le empieza, más o menos.